La llamada surtió efecto y la posibilidad de colaborar con Manos Unidas para que pueda seguir desarrollando sus programas de ayuda humanitaria en todo el mundo congregó el domingo a cientos de personas en el auditorio de la Casa de Cultura de El Campello que se llenó. Bajo el lema El Efecto Ser Humano, la ONG ofreció su tradicional gala benéfica anual a la que asistieron todas las autoridades locales. Hemos participado una vez más de este acto tradicional de Manos Unidas, de esta gala de Manos Unidas donde de alguna forma se quieren recoger unas aportaciones para los proyectos que siempre tiene Manos Unidas y que desde el municipio de Campello hacemos seguir a Manos Unidas a nivel nacional. Se trataba de un acto cuyo objetivo era recaudar fondos para seguir desarrollando proyectos que Manos Unidas tiene activos por todo el mundo, siempre de ayuda humanitaria. Nos proponemos un proyecto cada año y hacemos unos actos para recoger fondos y poder participar en esos proyectos que hemos elegido cada año. El de este año es en una población de la India para mejorar la conducción del agua y que tengan la potabilidad necesaria para poder subsistir. Durante el año hacemos varias actuaciones, por ejemplo, esta noche hemos hecho la gala de Manos Unidas. En esta ocasión se contó con la colaboración del Ayuntamiento que cedía las instalaciones y con las actuaciones de la Escola de Danza Lorena Gil, Enrique Carbonell, Paqui y Pedro, Joby y la Coral Alboradada, dirigida por Héctor Plácido.